Ya sabéis que tenéis que dar a aceptar para continuar en la reunión. Se va conectando más gente. Lola, David Vega, Manuel, Natividad, Aquaris, Emilio, María Sonsoles, Esther Prieto. Gracias. 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 Hola. Hola, Aleix. Hola, Teresa. Hola, Juan Carlos. Hola Tomás, hola Lola, Amparo. Venga, un minutito más y nos ponemos manos a la obra. Bueno, vamos a ir empezando. Siempre hay un primer minutito de presentación. Bueno, gracias a todas y a todos por estar aquí. Vamos a hacer un webinar que durará aproximadamente una hora. Vamos a hablar sobre la histamina, sobre los síntomas de la alergia, la histaminosis y sobre una intervención integrativa a toda la sintomatología que puede estar derivada de una acumulación excesiva de histamina. Como decía, gracias a todas y a todos por venir. Gracias al laboratorio Fitovit, EGLE, CFN. Todos pertenecen al mismo conglomerado de laboratorios. Gracias por colaborar en la divulgación de la medicina natural y por este apoyo a este webinar. Bien, yo soy Iker, co-director de Health Institute. Algunos ya me conocéis, conocéis el instituto. Simplemente recordaros que nos dedicamos, además de la divulgación científica, a la formación en psico-neuroinmunología clínica. Tenemos un máster, hoy me toca a mí estar aquí hablándoos como representante. Somos un equipo más grande de trabajo. Y quien pueda estar interesado en la formación, en nuestra web www.healthinstituto.es. Ahí tenéis toda la información sobre la formación o las formaciones, además del máster en psico-neuroinmunología clínica que tenemos. Bien, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la histamina? La histamina es una amina bioactiva. Es una amina con unas implicaciones a nivel neuroinmunoendocrinas muy amplias. Y se sintetiza a partir de la decarboxilación, de quitarle un grupo carboxil a un aminoácido que es la histidina. Fijaros que vamos a ir hablando de todo esto, pero vamos a encontrar en la histamina un componente que tiene unas funciones muy globales, mucho más allá de lo que conocemos. En relación a las reacciones alérgicas, la histamina va a tener componentes neurológicos porque va a influir en los procesos atencionales del despertar y demás. Va a tener componentes inmunológicos, además de los que están relacionados con la alergia, otro tipo de funciones inmunológicas y también funciones endocrinas. Por ejemplo, tiene funciones que están relacionadas con la regulación de los niveles de glucosa, por ejemplo. Entonces, contemplamos la histamina como una amina con funciones muy diversas en nuestro organismo. Va a haber dos fuentes de histamina. Una va a ser la que producimos nosotros de manera endógena. La histamina se produce en diferentes lugares de nuestro organismo. Por ejemplo, algunos mediadores inmunológicos como son las células de MAST, los vasófilos son las plaquetas. Va a haber una producción de histamina también a nivel del sistema nervioso central. Hay algunas neuronas que para desarrollar su función necesitan producir histamina y que esta histamina en el espacio postsináptico genere un estímulo para desarrollar diferentes funciones, entre ellas la atención, por ejemplo. Una parte de la atención está relacionada con la función de la histamina y también vamos a tener una producción de histamina en las células enterocromacines intestinales y en el estómago también, ¿vale? Una parte de la secreción de ácido clorhídrico durante la digestión depende de la liberación de histamina en el estómago. Una vez que está sintetizada se acumula a nivel de los diferentes glándulas o a nivel de los mediadores inmunológicos en diferentes vesículas y cuando hay un estímulo, dependiendo del lugar donde se acumula esa histamina, diferentes estímulos se segrega, ¿vale? Y una vez que se ha segregado empieza a generar efectos en función de los receptores donde haga diana la histamina. Entonces, estas funciones van a ser muy diversas. En nuestro organismo vamos a encontrar cuatro tipos de receptores diferentes de histamina y una vez que nuestro organismo ha segregado esa histamina, esa histamina llega a, viene el receptor 1, el 2, el 3 o el 4 y genera un efecto. Como decía antes, efectos tan diversos como respuesta inmunológica, la histamina está muy relacionada con los procesos de inflamación, tiene relación con los procesos de apoptosis celular y con los procesos de cáncer, tiene relación con el metabolismo de la glucosa, con la supervivencia celular, con la secreción de ácido clorhídrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las funciones derivadas de la histamina van a ser dependientes del receptor al cual la histamina hace diana. Bien, vamos a centrar bastante la charla de hoy en los síntomas, sobre todo que están relacionados con la inflamación, ¿vale? Entonces, fijaros que vamos a tener unos receptores H1, quiere decir receptores 1 de histamina, por ejemplo, en mediadores inmunológicos como los monocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, las células dendríticas o las células T o B, ¿vale? Entonces, cuando la histamina hace diana en esos mediadores inmunológicos va a tener un efecto proinflamatorio en nuestro organismo. Síntesis prostaciclinas, activación de factores plaquetarios, síntesis de ácido araquidónico, tromboxanos, etcétera, etcétera, ¿vale? No nos metemos en decir todos los nombres, simplemente nos quedamos con la idea de que los receptores tipo 1, cuando la histamina hace diana en esos receptores de los mediadores inmunológicos, tenemos unos efectos proinflamatorios. Tenemos receptores 2 de histamina que están también en algunos mediadores inmunológicos, los encontramos en músculo, en el epitelio, etcétera, etcétera. Estos son interesantes porque los encontramos en las células paritales del estómago y cuando la histamina hace diana en ese receptor 2 hay una secreción de ácido clorídico. Si conocéis la ranitidina, por ejemplo, la ranitidina es un antagonista de los receptores de histamina 2. Esto se da, por ejemplo, a personas que tienen disfunciones, ardores y demás, es muy típico darlo en embarazadas que tienen ardores, ¿vale? Como bloquea ese receptor, inhibe parte de la señalización de la secreción de ácido clorídico. Tenemos receptores H3 de histamina que están en el sistema nervioso central y que controlan ciertas funciones del sistema nervioso central a nivel de neurotransmisores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay unos medicamentos que es la dormidina o normodon que se utiliza para el tratamiento del insomnio agudo que son antihistamínicos, ¿vale? Entonces, para que veáis que los antihistamínicos, aunque en general los tenemos muy asociados a los procesos de inmunológicos relacionados con las alergias, también hay otros antihistamínicos que hacen efecto sobre otros receptores con otras funciones, ¿vale? Y luego tenemos receptores H4 que también, fijaros, bazo, timo, médula ósea, celos hematopoyéticas y células tanto del sistema inmune innato como el adaptativo. Es decir, van a tener relación cuando acedian en esos receptores también con la función inmunológica. Y aquí hay una parte muy importante porque regula la quimiotaxis de célula de mast y eosinófilos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la histamina acediana en el receptor H4, el proceso de quimiotaxis es un proceso de llamada. Al hacer diana en ese receptor, hace que otras células inmunológicas vayan allí donde se da ese efecto llamada. Esto va a ser importante cuando hablemos sobre todo también de la histaminosis derivada de los aspectos dietéticos. Bien, entonces, acordaros de una manera más específica para la temática que vamos a hablar hoy en el webinar, que la histamina va a tener una acción inmunológica muy, muy importante. Y fundamentalmente una acción proinflamatoria, sobre todo cuando hay una secreción o una acumulación excesiva de histamina en nuestro organismo. Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que vemos? Que la histamina tiene funciones tan diversas como reacción inmunológica, funciones cuando hay un exceso de activación de histamina, como dermatitis, eczemas, etcétera, etcétera. O sea, la microbiota va a tener una relación muy importante con las cantidades de histamina, eso hablaremos después. Tiene relación, como hemos dicho antes, con la biología de los procesos oncológicos, de los tumores. Tiene acción sobre el sistema nervioso central, intestino, vías aéreas, muy típico también cuando hay un socan afiláctico, que las vías aéreas se cierran porque hay un exceso de acumulación de histamina en los bronquios. Y es un vasodilatador, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, también tiene efecto en el sistema vascular. Importante, después de que produzcamos histamina, necesitamos degradarla, ¿vale? Como todo mediador o como todo neurotransmisor, producimos para generar un efecto y luego nuestro organismo tiene que degradar esa histamina para que no haya una acumulación excesiva y que la función de la histamina tenga un final, un deadline, ¿no? Ya he segregado de histamina, esta histamina ha hecho un efecto, ahora tengo que limpiar los procesos de histamina a través de la degradación y que el efecto de esa histamina termine. Entonces, vamos a encontrar dos vías esenciales en la degradación de la histamina y una que nos va a interesar mucho, ¿vale? Una de esas enzimas va a ser la diaminoxidasa, DAO, que seguro que habéis oído hablar de ella porque cada vez se está viendo que hay más personas que tienen déficit de DAO, luego vamos a hablar de todo esto, que esa enzima se encarga fundamentalmente de la degradación de la histamina extracelular y vamos a tener otra enzima que es la histamina N-metiltransferasa, HNMT, que se encarga de la degradación de la histamina intracelular. Entonces, como hemos dicho antes, si miramos a esta imagen, tenemos un aminoácido que es la histidina, a través de la decarboxilación se produce histamina, esa histamina tiene un efecto y después tenemos que degradarla y tenemos dos vías. Histamina extracelular se utiliza fundamentalmente la diaminoxidasa, histamina intracelular se utiliza la HNMT, la histamina N-metiltransferasa. Y fijaros que aquí hay un proceso de metilación, entonces para degradar la histamina intracelular va a ser completamente necesario que se den de una manera correcta los procesos de metilación con sus cofactores asociados. Cuando hablamos de la diaminoxidasa, vamos a encontrar que hay una producción en diferentes órganos de nuestro cuerpo. El más importante va a ser el intestino delgado, pero también encontramos producción de diaminoxidasa en la placenta, en los riñones, en el timo y en el plasma seninal. Esta DAO lo que va a hacer es regular toda la acción de la histamina extracelular, en eso que hemos hablado antes, procesos de inflamación, proliferativos, respuestas alérgicas y respuestas de isquen. Una parte muy importante del metabolismo de esta enzima es que recordemos que cuando nosotros comemos hay una producción de DAO a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen aminas biógenas. Una de esas aminas es la histamina. Entonces, cuando nosotros ingerimos alimentos, hay una producción de DAO a nivel intestinal para degradar la histamina dietética y que no haya una acumulación excesiva de histamina en las vías sanguíneas de origen alimentario. Esto va a ser muy importante para los síntomas de histaminosis. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nosotros metemos muchas aminas, acordaros que la DAO no solo degrada histamina, sino que también degrada otras aminas como es la tiramina, tenemos mucha tiramina, por ejemplo, en el queso muy curado, la putrestina, la cadaverina. Van a ser aminas que se van a producir en, fundamentalmente, alimentos de larga fermentación y también alimentos que están en proceso de degradación. Cuanto más días tengamos un alimento y más se degrade, más aminas de este tipo se van a producir. Entonces, la DAO va a ser esencial, la producción endogénal de DAO a nivel de intestino para que de origen dietético no haya un exceso de acumulación de histamina. Epa, perdón. Entonces, aquí tendríamos el epitelio intestinal, va entrando la histamina y en la pared del intestino vamos produciendo la enzima, ¿vale? De aminoxidasa. Y esta de aminoxidasa lo que hace es unirse a la histamina para degradarla. ¿Qué es lo que ocurre? En procesos, vámonos a la imagen de la derecha del todo, ¿vale? En los procesos en los cuales hay déficit de DAO, nosotros vamos a meter la misma cantidad de histamina, pero como tenemos un déficit de DAO de producción endógena, va a pasar más histamina a las vías sanguíneas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si vamos acumulando unas cantidades de histamina por encima, ¿vale? De lo que es homeostático, vamos a empezar a tener síntomas derivados de la acumulación de histamina. No relacionados con la alergia, sino relacionados con un exceso de ingesta y un déficit de degradación. En el centro lo que tendríamos sería una intoxicación por histamina, una situación donde hay un exceso de ingesta de histamina, pero de una manera totalmente excesiva, ¿no? Entonces, eso entraña un riesgo bastante serio para nuestra salud. Vale. Entonces, tenemos que tener en cuenta, y para esto hay analíticas, por si alguien tiene síntomas de histaminosis, ¿vale? Que tiene que haber una serie de unidades degradadoras de histamina, ¿vale? HDU en sangre. Entonces, lo normal es que tengamos más de 80 HDU por mililitro sanguíneo. Hay una actividad reducida cuando tenemos entre 40 y 80 y una actividad muy reducida cuando estamos por debajo de los 40 HDU por mililitro. Y tenemos que acordarnos que en el metabolismo de la diaminoxidasa va a ser muy importante un antioxidante de producción endógena que es la catalasa. Cuando hay déficit de catalasa, podemos tener problemas también con la funcionalidad de la enzimada. Bien. Entonces, hay situaciones donde vamos a encontrar déficit de DAO. Hay déficit de DAO genético, ¿vale? Y esto, si hay personas aquí que tienen migrañas cuyo mecanismo de acción es la histamina, ¿vale? Es recomendable hacer el test genético porque hay una relación grande, ¿vale? Entre las migrañas y un déficit genético de DAO. Puede haber un déficit de DAO por la competición de las diferentes aminas, como decíamos antes, y luego veremos un esquemita en el cual se ve claramente que en la competición, antes que la histamina se degradan otras aminas, ¿vale? Entonces puede ser que estemos metiendo demasiadas aminas de origen dietético y que no quede suficiente DAO para degradar la histamina. Acordaros que el alcohol inhibe la actividad de la diaminoxidasa. Hay inhibición de la actividad de la diaminoxidasa por fármacos. Y luego puede haber situaciones donde ya hemos dicho antes que hay una producción a nivel intestinal, situaciones de patología, como puede ser cualquier tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, cron o colitis, donde la capacidad de síntesis se haya visto reducida, ¿vale? Entonces tenemos esas situaciones donde puede haber un déficit de diaminoxidasa y por lo tanto las cantidades de histamina en origen alimentario pueden ser excesivas, puede haber una acumulación excesiva en sangre y tener síntomas asociados. Hemos dicho que teníamos otra enzima, que es la HNMT. Esta es menos interesante para lo que vamos a hablar hoy, porque tiene menos acción en lo que es la histamina extracelular, pero tenemos que conocerla, ¿vale? Entonces, degrada los niveles intracelulares de histamina, la tenemos en tejido hepático, se produce algo también a nivel de intestino, pero no es tan funcional como la DAO, ¿vale? Entonces la que nos interesa para la temática que estamos hablando hoy es fundamentalmente la diaminoxidasa. Acordaros, ¿vale? Que en el proceso de producción tanto de DAO como de HNMT vamos a necesitar unos cofactores, ¿vale? Que tal y como vemos aquí, van a ser el cobre, la vitamina C y la vitamina B6. Hablaremos más tarde, pero hay una asociación entre niveles bajos de vitamina C y un aumento de la cantidad de histamina a nivel sanguíneo. Y lo que comentábamos antes, que hay polimorfismos genéticos, ¿vale? Que tanto a nivel de producción de DAO como a nivel de los receptores de histamina que pueden cursar con síntomas como pueden ser las migrañas. A partir de aquí tenemos otros factores endógenos relevantes en lo que es la producción de histamina. Y uno va a ser la microbiota, muy importante, ¿vale? Ya sabemos que la microbiota es un supraórgano, tiene muchas funciones a nivel corporal y si nos fijamos en la diapo, en el cuadrito rojo, una de las cosas que ocurre, ¿vale? A nivel intestinal es que dentro de los procesos de fermentación, ¿vale? Que se producen en el intestino, una de las cosas que se produce es histamina, ¿vale? Además de serotonina, gaba, etcétera, etcétera. Pero tenemos diferentes cepas bacterianas que están relacionadas con la producción de histamina. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay un proceso de disbiosis y hay un aumento, ¿vale? Cuantitativo de diferentes cepas que están relacionadas con la producción de histamina, lo que va a ocurrir es que va a haber, no una síntesis endógena, pero sí una producción endógena de origen microbiano, ¿vale? De histamina, con lo cual, posteriormente, los niveles de histamina a nivel sanguíneo pueden subir también. Y acordaros que en procesos de estrés, por la reacción inmunológica, los niveles de histamina suelen subir inicialmente. Entonces sería otro factor a tener en cuenta. A partir, o además, de las fuentes endógenas, por producción endógena, o lo que estábamos comentando antes, producción de microbiota, por la parte de microbiota, o aumento de la histamina por una situación de estrés, tenemos fuentes exógenas de histamina. Y la fundamental, al final, es la dieta, ¿vale? Muy, muy importante. ¿Qué es lo que vemos? Que vamos a encontrar, ¿vale? Estos serían los miligramos de histamina por kilogramo de alimento. Vamos a encontrar algunos alimentos donde los niveles de histamina son muy altos. Típico son las conservas de pescado, ¿vale? Muy típico. Al final, el pescado también, cuando más degradación haya, más suben las aminas, más sube la histamina. El pescado congelado, sobre todo el que no se ha congelado en ultramar, ¿vale? A lo mejor ese día que compras pescado ha pasado un día, dices, no me lo voy a comer, lo congelo y ha habido un poquito más de degradación, los niveles de histamina van subiendo progresivamente. Otros alimentos que son muy altos en histamina van a ser los fermentados a partir de vegetales, como el chucrut, como los fermentados a partir de soja, que es una legumbre, ¿vale? Las legumbres son altas en histamina también. Y todo lo que está fermentado en el proceso de fermentación, en el cambio que se produce, sobre todo en legumbres y en algunas verduras, suben mucho los niveles de histamina. A partir de ahí, fijaros también cómo el vinagre balsámico tiene una cantidad de histamina muy alta y los quesos, cuanto más curados estén, es decir, cuanto haya más proceso de fermentación, y fijaros el roquefort o el queso de cabrales, que ya incluso hay un proceso casi casi de putrefacción, más van a subir los niveles de todas las aminas y también de histamina. Entonces tenemos que tener en cuenta que el componente dietético en las cantidades de histamina que va en nuestro organismo es muy importante, ¿vale? Además de todo esto, a nivel nutricional vamos a encontrar también aditivos que contienen histamina o que son liberadores de histamina, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos colorantes, conservantes, reguladores de la acidez, antioxidantes u otros, como el glutamato, los nitratos, los nitritos, que también van a cursar con un aumento de los niveles de histamina a nivel interno. Además de esto, vamos a encontrar alimentos liberadores de histamina. No tienen histamina, pero sí producen una liberación a nivel endógeno. Entre las verduras encontramos el tomate, los champignones y el pimiento. Y importante, entre las frutas encontramos fresas, frambuesas, cítricos, piña, ¿vale? Papaya, pera, banana y ciruela. Es muy típico que haya personas que al comer piña, en la boca, en la lengua, en el paladar, se les produce como una pequeña reacción alérgica, ¿vale? Puede ser por alergia directamente o puede ser simplemente porque en el contacto se produce un exceso de producción de histamina en ese contacto de liberación, ¿vale? Por esto que estamos viendo. Y luego, muy importante, vamos a tener otros alimentos, o en este caso bebidas, que bloquean la actividad de la diaminoxidasa, ¿vale? Ahí, especialmente importante, el alcohol, ¿vale? Sobre todo vino tinto, cerveza. Más las bebidas fermentadas que las bebidas destiladas, en este caso. Tenemos todas las bebidas que tengan teobromina, ¿vale? Como el café, el té, el cacao directamente, ¿vale? Entonces, eso lo que hace es bloquear la acción de la diaminoxidasa. Bien, a partir de aquí, acordaros, hemos ingerido una serie de alimentos y tenemos una competición por la degradación de las diferentes aminas que vienen con los alimentos. Entonces, lo que vemos es que, fijaros que en el inicio, ¿vale? Lo que se degrada fundamentalmente son otras aminas, no tanto la histamina, sobre todo la putrescina y la cadaverina. Entonces, esas aminas captan, ¿vale? Ocupan antes la función de la diaminoxidasa, con lo cual, si metemos mucho de este tipo de aminas, va a haber más absorción a nivel sanguíneo de histamina. Bien, entonces, tenemos unos niveles de concentraciones normales de histamina a nivel sanguíneo de entre 25 y 65 nanogramos por mililitro. A partir de que los niveles vayan subiendo, pues podemos empezar a tener síntomas asociados a un exceso de histamina a nivel sanguíneo. Bien, entonces, vamos a encontrar dos orígenes diferentes de síntomas asociados a la histamina. Uno va a ser la alergia, que lo hablaremos después, es como el más evidente, ¿vale? Y otro va a ser síntomas derivados del exceso de histamina por la temática que estamos hablando ahora. Bien, porque hay un consumo excesivo de alimentos con histamina. Bien, porque hay un déficit, ¿vale? De producción de DAO o de funcionalidad de la DAO. Entonces, fijaros que tenemos, a nivel de síntomas de histaminosis, síntomas muy, ¿vale?, diversos. Podemos encontrar síntomas respiratorios, como puede ser producción de moco, rinitis, congestión nasal, bronquidos, etcétera, etcétera, importantes síntomas del sistema nervioso central, como puede ser migrañas o dolores de cabeza, ¿vale?, mareos también, síntomas cardiovasculares, taquicardia, hipotonía, ¿vale?, importantes, muy importantes, que a veces estos pasan desapercibidos, síntomas digestivos, ¿vale?, hay veces que una mala digestión, perdón, una mala degradación de la histamina genera síntomas como son gases, como son molestias, como son alteraciones del tránsito intestinal, ¿vale?, náuseas, incluso vómitos, ¿vale? Otros síntomas pueden estar relacionados con dolores o calambres menstruales y los síntomas típicos de histamina de la piel, que los vemos también en las alergias, que son prurito, picor, ¿vale?, exantema, rojeces, dermatitis, eczemas, etcétera, etcétera. Entonces, si os fijáis, esto es muy parecido, muy, muy parecido a los síntomas que veremos después relacionados con los procesos de alergia directamente. Al final estamos en una situación de exceso de histamina, pero en este caso no por una reacción alérgica, sino porque o estamos ingiriendo demasiada histamina a nivel dietético o la diaminoexidasa no está siendo cuantitativa o cualitativamente suficiente, ¿vale?, para degradar esa histamina. Bien, a partir de aquí tenemos otro tipo de sintomatología derivada de la histamina, que son las alergias, ¿vale? Pero aquí estamos en un escenario muy diferente. En una alergia lo que tenemos es, si cogiéramos una alergia alimentaria, ¿vale? Pues es que, fíjate, estaba con un niño, bueno, aquí trabajando en el espacio. Se ha colado ahí una voz. Tendríamos una proteína o un péptido que entra a nivel de intestino. Cuando llega al intestino va a hacer contacto con la barrera epitelial, ¿vale? Ahí vamos a tener en la barrera epitelial diferentes células que están relacionadas con la funcionalidad inmunológica de presentación de antígenos y de información. Tenemos células dendríticas y células presentadoras de antígenos, ¿vale? Estas células dendríticas y las células presentadoras de antígenos lo que van a hacer es llevar, ¿vale?, trocitos, ¿vale?, de esas proteínas o péptidos a los lugares de reconocimiento, ¿vale? En los lugares de reconocimiento van a ser el complejo mayor histocompatibilidad y los diferentes receptores que tenemos, receptores tipo TOL, receptores tipo NOZ, etcétera, etcétera. A partir de que hay ese contacto, tenemos dos opciones. Que haya una tolerancia a esa proteína que estamos metiendo, que debería ser lo lógico cuando es un alimento con el que evolutivamente llevamos conviviendo mucho tiempo. Entonces se activan las células T reguladoras o puede haber una no tolerancia, ¿vale? Es decir, que nuestro organismo no tolere esa proteína y ahí se active una reacción inmunológica en la cual se va a ir la reacción por la rama de TH2, va a haber una secreción de inmunoglobulinas E. Esas inmunoglobulinas van a activar mediadores, ¿vale?, como son los vasófilos, las células de más, los eosinófilos y estos van a generar una secreción alta de histamina. A partir de ahí, esa histamina va a hacer diana en los diferentes mediadores inmunológicos y se van a dar los síntomas relacionados con la alergia, ¿vale? Si son en la piel, pues no los conocemos, ¿vale? Una reacción térmica. Si son a nivel respiratorio, pues una broncoconstricción, ¿vale? En otros casos, si la histamina sube muchísimo, se puede dar un soco anafiláctico, ¿vale? Acordaros que no voy a contestar ninguna pregunta durante la exposición, ¿vale? Al final dejaré un espacio para preguntas, pero ahora no voy a interrumpir la exposición. Digo porque estáis poniendo cosas en el chat. Esperad hasta el final, porfa. Vale, entonces, aquí tenemos una tabla, ¿vale? Genérica de síntomas de alergia y fijaros que son relativamente parecidos a los que veíamos antes, ¿vale? Pues conjuntivitis, rinitis, urticaria, dermatitis, asma bronquial, problemas a nivel digestivo, cefaleas y en un grado alto una anafilaxis, ¿vale? Síntomas similares a una histaminosis, ¿vale? Pero en este caso generados por una reacción ante algo, que puede ser una proteína, que puede ser ácaros, que puede ser polvo, aquello, ¿vale? Que a un organismo le genera una reacción alérgica. Bien. Y aquí está una de las grandes claves, ¿vale? Que es el efecto sumatorio que podemos tener. Por un lado, ¿qué es lo que tenemos? La histamina exógena en gran cantidad, si nos pasamos, ¿vale? Además de unos posibles niveles de aminoxidasa más bajitos a nivel de intestino, además de esto, un exceso de producción de histamina porque hay una disbiosis intestinal y además de esto, un aumento de los niveles de histamina por una reacción alérgica. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que las cantidades de histamina, ¿vale? Cuantitativamente van a ir sumándose. Por eso es muy interesante en personas que tienen alergia hacer una intervención en la cual bajamos los niveles de histamina a nivel dietético, ¿vale? Muy bien. Entonces, para la reducción de síntomas de histamina, vamos a tener un abordaje integrativo en el cual, de base, lo que vamos a hacer es una reducción de la histamina dietética y entramos aquí en tres fases asociadas a la reducción dietética de histamina. La primera sería una fase 1 de eliminación, a ser posible, completa de aquellos alimentos que son medios y altos en cantidad de histamina. Y ahí abarcamos entre 1 y 14 días, ¿vale? Para hacer una limpieza de la histamina de origen dietético. A partir de ahí, hacemos una fase de testaje, ¿vale? En la cual vamos reintroduciendo algunos alimentos, teniendo en cuenta todos los factores de riesgo de la persona, ¿sí? Esa posible déficit de edad. El estrés, ¿vale? En el caso de las mujeres, en la menstruación, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga relación con una producción endógena de histamina. Vamos reintroduciendo y vamos evaluando la sensibilidad individual de esa persona a los diferentes alimentos, ¿vale? Y ahí nos podemos dar hasta 6 semanas. Y a partir de que hemos hecho todo el proceso de reintroducción, ¿vale? Necesitamos mantener un equilibrio a nivel nutricional y hacer unas recomendaciones muy, muy específicas para esa persona en las cuales sepa qué puede comer, qué no puede comer, con toda la información que hemos obtenido de esas 6 semanas previas, ¿vale? Entonces ahí ya se hace una intervención personalizada. Además de esto, una de las cosas que se puede dar es suplementar diaminoxidasa, ¿vale? Que también lo tenemos en el mercado. Siguiente foco donde tenemos que mirar sería una regulación de la microbiota. Aquí no voy a extender, ¿vale? Porque habría que, esto tiene numerosos factores, y habría que, de una manera específica, intervenir con bajando, ¿vale? Esas cepas que pueden estar relacionadas con un exceso de producción de histamina y subiendo las cepas que equilibran esas cepas que producen demasiada histamina o incluso subiendo cepas que tienen relación con la producción de diaminoxidasa o que tienen relación con los procesos de reacción alérgica o de desregulación inmunológica, ¿vale? Entonces, que nos queda ahí en la cabeza también. Y a partir de ahí, intervención con suplementación de una regulación inmunológica, ¿vale? De la reacción alérgica. Entonces, ahí empezaríamos a suplementar. Dentro de los suplementos, ¿qué vamos a encontrar? Uno muy importante va a ser la vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar por varias vías, ¿vale? Uno, hay una relación directa entre los niveles de vitamina C sanguíneo y los niveles de histamina. Cuanta menos vitamina C, más histamina a nivel sanguíneo, ¿vale? Además de eso, la vitamina C tiene un efecto de degradación de la histamina, ¿vale? Porque destruyen unos anillos que están dentro de la composición bioquímica de la histamina que son los anillos de imidazol, ¿vale? Y luego acordaros que la vitamina C es un cofactor para la producción de diamino oxidasa. Volvemos un poquito atrás, ¿vale? Y lo que vemos, si os acordáis de esta diapo, era que tanto para producir diamino oxidasa como para producir, ¿vale? HNMT necesitamos cofactores, ¿vale? Y uno de ellos es la vitamina C. Entonces, suplemento básico, ¿vale? Para reducir los síntomas. Unos niveles adecuados de vitamina C. En este caso, y en este producto de CCN, además de vitamina C, vamos a tener otros compuestos, ¿vale? Como son polifenoles, ¿sí? Esperidina, rutina y bioflavonoides cítricos, ¿sí? Tanto la esperidina como la rutina son polifenoles que van a tener un efecto inmunomodulador. Luego hablaremos de manera un poquito más específica de la rutina. Entonces, en este caso, va a ser un componente que, además del aporte de vitamina C, nos va a ayudar con estos compuestos fenólicos. Bien, los polifenoles en este caso van a ser muy, muy importantes, ¿vale? Los polifenoles son compuestos que encontramos en diferentes vegetales y son, en general, son los compuestos no calóricos, es decir, que no tienen relación con la energía, almidones, etcétera, más presentes en el mundo vegetal. Tenemos una cantidad de polifenoles muy amplia a nivel de los diferentes vegetales, verduras, frutas, etcétera, etcétera, con multitud, ¿vale?, de funciones. Dentro de las plantas, lo que hacen, entre otras cosas, son compuestos que protegen a las plantas, ¿vale? Digamos que ayudarían a la protección de la degradación y en la adaptación, ¿vale?, de los diferentes vegetales al entorno, al frío, al calor, etcétera, etcétera. Dentro de los polifenoles, cuando hablamos de regulación de la histamina, hay uno que nos interesa de manera muy, muy específica, que es la quercitina, ¿vale? La quercitina va a tener, recupero aquí la imagen que teníamos, ¿vale?, del diferente proceso de la reacción alérgica, la quercitina va a actuar en diferentes partes, ¿vale? Por un lado, va a ayudar a inhibir la secreción de histamina en vasófilos y células de MAST, con lo cual, dando quercitina ya reduciríamos, en cierta medida, la producción de histamina. Además de eso, actúa sobre las inmunoglobulinas, ¿vale?, las IgE, disminuyendo la acción de estas. Además de eso, la quercitina ayuda a disminuir la actividad, ¿vale?, proinflamatoria de TH2 y regula el equilibrio entre TH1 y TH2. Entonces, en mi experiencia, el uso de quercitina en los procesos, ¿vale?, tanto alérgicos como los procesos en los cuales tenemos síntomas derivados de un exceso de histamina, la quercitina es una lección segura. Además de todo esto, vamos a tener diferentes productos que son combinativos, ¿vale? Tenemos dos productos estrella dentro de los laboratorios de FITOBIT, de GLEI y de CFN, uno va a ser albital y otro va a ser pantescal, ¿vale?, con diferentes presentaciones. Ambos tienen un poquito de todo lo que voy a comentar a continuación, ¿vale?, para que sepamos cada uno de los componentes dónde actúa. Ahora, hablamos, uno, llamamos alcaparra, ¿vale? La alcaparra es muy rica en dos bioflavonoides. Uno sería la quercitina, que ya hemos hablado, y otro sería la rutina, ¿vale? La rutina tiene un efecto sobre todo en la fase final efectora, sobre las citoquinas proinflamatorias. Entonces, aquí tendríamos no solo el efecto de la quercitina, ¿vale?, que actúa en los tres lugares que hemos dicho antes, sino un refuerzo junto con la rutina en la modulación de los mediadores efectores, ¿vale?, de esa respuesta inmunológica. Tenemos el icriso, ¿vale?, sol de oro, que es muy típico dar en fitoterapia cuando hay procesos alérgicos. El icriso nos va a ayudar, sobre todo, también en la modulación de la fase efectora, de los mediadores inmunológicos que están derivados de la respuesta, ¿vale?, de la respuesta alérgica. Entonces, nos ayuda en esa fase final. Tenemos un helecho, que es el polipodium leucotomos, que nos ayuda en dos áreas. Una sería en esa fase efectora final, regulando los mediadores proinflamatorios y, además, en el equilibrio aquí, entre la actividad de TH1 y TH2. Muchas personas que tienen sintomatología TH2, por ejemplo, alergia, lo que tiene es una hiperactividad de TH2, ¿vale? Entonces, necesitamos regular la actividad entre TH1 y TH2. Ribes nigrum, ¿vale?, grosellero, también tiene un efecto cortisol-like y nos ayuda a regular toda la fase efectora de inflamación, ¿vale?, de la reacción alérgica. Regaliz, interesante, ¿vale? El regaliz inhibe, ¿vale?, la producción de histamina por parte de las células de mast, inhibe la degranulación de vasófilos y células de mast y también tiene un efecto en la fase efectora, ¿vale? Entonces, el regaliz es un suplemento muy interesante en este sentido. Ortiga, ¿vale?, tiene un alto contenido en quercitina. Entonces, aquí repetimos los mismos lugares donde actúa, hemos visto que actúa la quercitina. También el albital lleva MSM, que es un regulador inmunológico potente. Entonces, el MSM actuaría también en esa parte final efectora de la respuesta inmunológica. Muy bien, entonces, revisando lo que tenemos, tenemos un producto que es el albital. Va a tener el helecho que hemos comentado, polipodium leucotomos, MSM, alcaparra, helicrisum, ribes nigrum, regaliz, un poquito de quercitina aislada y ortiga, ¿vale? Para tener un efecto inmunomodulador ante las reacciones alérgicas en todos los lugares que hemos visto. Y tendríamos en otra presentación, CCN también, pantescal en forma de jarabe, ¿vale? Tenemos grosellero, tenemos sol de oro, tenemos regaliz y tenemos nuevamente alcaparra, ¿vale? Tanto con uno como en otro, tenemos una respuesta inmunomoduladora muy interesante. Muy bien, con esto, ¿vale? Ya hemos visto toda la fase, ¿vale? La importancia que hemos comentado tanto de los factores exógenos, como es la dieta, ¿vale? Como de los factores endógenos, microbiota y lo que sería una respuesta inmunológica y cómo podemos actuar con diferentes suplementos para regular esa respuesta inmunológica producida por una reacción alérgica, ¿vale? Entonces, ¿qué tal tenemos? Y cuarto, perfecto, ¿vale? Tenemos un cuartito de hora para contestar a preguntas. Vale. Pregunta Bibi. Sí, el dermografismo sí tiene una relación con un exceso de histamina, ¿vale? Sí. Pregunta Maite. Explica el mecanismo por el cual ciertos alimentos son liberadores de histamina. Porque lo que hacen es estimular, ¿vale? Estimular la liberación endógena, ¿vale? No me sé el mecanismo bioquímico exacto, pero cuando esos alimentos hacen contacto, ¿vale? Con diferentes partes de nuestro organismo, como puede ser la boca o puede ser otros lugares o cuando llegan a nivel de intestino, el estímulo produce una liberación, ¿vale? No sé el mecanismo exacto, no lo he mirado nunca. Maite, no sabría decirte, ¿vale? ¿Qué cepas son productoras de DAO? Eva, no sé si hay una cepa concreta productora de DAO, ¿vale? Lo que tenemos son diferentes cepas que actúan de manera sinérgica en la homeostasis intestinal y que ayudan a que el intestino produzca DAO, ¿vale? Pero no hay una cepa concreta que produzca DAO, sino que ayudan al intestino a producirlo. Vale. Pregunta Mila, ¿qué probióticos? Eso pertenece a otro webinar. Mila, ¿qué piensas de los test de la activación de vasófilos? Pues Nacho, te voy a ser sincero, no los conozco, no te puedo responder a esa pregunta. Pregunta Begoña, si no hay sintomatología típica pero sale muy alta en test de heces, ¿qué recomienda? ¿Sale muy alta el qué? ¿La histamina? ¿Begoña? ¿O de qué me estás hablando? Vale, si sale muy alta la histamina y no hay sintomatología, en principio, si no hay sintomatología no recomiendo nada. O sea, te recomendaría revisar las cantidades de histamina dietéticas, ¿vale? Revisar de los listados de alimentos altos en histamina que estás tomando, cuáles estás tomando en cantidad, ¿vale? Que puede ser queso, puede ser embutidos, importante, ¿vale? Los embutidos son muy altos en histamina, sobre todo todos los que tienen algún proceso de fermentación. El chorizo, el salchichón y demás. Puede ser también, lo diré, mariscos, ¿vale? Puede ser un exceso de consumo de pescado enlatado, ¿vale? Atún, berberechos, mejillones, etcétera, etcétera. Puede ser un exceso de consumo también de legumbres, ¿vale? Puede ser también, ¿vale? Que tomes muchos inhibidores de la DAB, ¿vale? Gente que toma, por ejemplo, mucho café o mucho té, ¿vale? Entonces, eso sería lo que te recomendaría. Si no hay síntomas, habría que ver, ¿vale? Porque, Begoña, vamos a volver a esta diapo, ¿vale? Y fíjate que son síntomas muy extensos, ¿sí? No asocies únicamente la sintomatología a los síntomas típicos de histamina, que pueden estar más relacionados con la rinitis o con la piel, ¿vale? Fíjate que hay muchos, ¿sí? Vale. Lola, hola, muchísimas gracias. Si la vitamina C es coadyuvante de la DAO y en una analítica sale alta las histaminas, puede intuir que puede ser falta de... Podría ser un factor. Ya hemos visto, Lola. Hemos comentado antes que los niveles sanguíneos de vitamina C se relacionan directamente con los niveles de histamina, ¿vale? Menos niveles de vitamina C, más niveles de histamina a nivel sanguíneo. Entonces, sí, una intervención sencillita sería que hagas una toma, en principio te diría alta, en vitamina C, ¿vale? Acordaros que en vitamina C, que teníamos aquí, ¿vale? Puedes ir tomando vitamina C, la dosis máxima de absorción de vitamina C por parte de nuestro organismo es una diarrea, ¿vale? Entonces, puedes ir tomando uno, 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 uno en cada comida, dos, 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 hasta que haya una diarrea, ¿vale? Eva Mateo, para acelerar la metilación que elimina la histamina, ¿qué podemos hacer? Podemos dar, ¿vale? Suplementos que nos ayuden a metilar. Hay, por ejemplo, uno interesante es el SAME, ¿vale, Eva? Y cofactores, ¿vale? Vitaminas del grupo B, vitamina C, magnesio, etcétera, etcétera. Entonces, eso te podría ayudar. En la metilación, la S-adenosilmetionina es fundamental, ¿vale? Venga, más preguntas. Samuel, hola, muchas gracias por la información. ¿Se pueden tomar vuestros productos de forma continuada? De forma continuada, ¿cuánto tiempo es, Samuel? Te preguntaría eso. Pero tomar vitamina C, tomar quercitina, ¿vale? Ten en cuenta que la quercitina es un producto natural, ¿vale? Entonces, tomarlo un mes, dos meses, no vas a tener ningún problema. Seis meses, tendrías que decirme qué producto de manera concreta. Porque no podemos hablar de un global de productos, ¿vale? Cuando dices los productos, tendrías que hablarme de un producto en concreto. Pero vitamina C durante seis meses, podrías tomar, ¿vale? Alervital, sí, podrías tomarlo. Habría que mirar un poquito las dosis, pero en principio con los componentes que tiene, ¿vale? Que te lo recuerdo aquí, no habría problema. En unas dosis que no sean excesivamente altas, ¿vale? Emilio, ¿qué te parece tomar productos naturales antihistamínicos? Como has comentado, Alvital, antes de las temporadas de gramíneas, buscando que no haya exceso de histamina. Me parece perfecto, ¿vale? Aquí, Emilio, acordaros todos, además de productos como el Alvital, acordaros de la histamina dietética. Muy importante, ¿vale? Cuando vayan a venir los momentos de alergias estacionales, bajar la histamina dietética. Muy, muy importante. Vale, venga, más preguntas. Vitamina C, su virus 1-1 en comidas hasta que se genera una diarrea. Perdón, se entrecortaba. Vitamina C, la dosis máxima de absorción es una diarrea. O sea, tú puedes tomar 15 gramos de vitamina C y que con 15 te dé diarrea, ¿vale? Vale, entonces bajarías. 14 sería tu dosis máxima de absorción, ¿vale? Entonces, tú vas tomando y puedes tomar un gramo, dos gramos, tres gramos, cuatro gramos, hasta si quieres tomar una megadosis, justo la dosis anterior a la diarrea, ¿vale? Entonces, así lo calculaba Linus Pauling cuando hacía las suplementaciones con megadosis de vitamina C. ¿En qué casos considero, bueno, el MSM? A ver, el MSM es un azufrado, ¿vale? Es inmunomodulador. Además de lo que hemos hablado como componente de inmunomodulación, el MSM te puede ir muy, muy bien cuando hay problemas articulares, ¿vale? Procesos de artritis, procesos de artrosis, etcétera, etcétera. El MSM funciona bien en dosis de entre 3 y 9 gramos aislados. ¿Los huevos son ricos en histamina? ¿Son medios en histamina? La clara del huevo, Manuel. Vale. Lola, muchas gracias. Muchas gracias a ti. A mi pareja le pica bastante el cuerpo en general y en concreto a la hora de dormir ya en la cama. Yo creo que puede tener la histamina. ¿Cuál es tu opinión? ¿Aporta o hay alguna relación respecto al momento del picor? Tú ten en cuenta que cuando va a la cama el cortisol ha bajado y el cortisol es un antiinflamatorio. Entonces podría ser, el cortisol va a ir regulando, ¿vale? El efecto del sistema inmunológico. Entonces podría ser que sí, que tenga la histamina alta. Alex, sí, sí, sin ninguna duda. Podría ser, ¿vale? Yo tengo aquí gente con alergias brutales. Una cápsula de albital ya casi todo el año y están de cine. Sí, es un muy buen producto. Vale, nada, gracias a ti, Alex. Venga, más preguntas. Tenemos cinco minutitos más, o sea que adelante. Vale, está Alessandra, puedes hacer una sugerencia. Que Alessandra es delegada, ¿vale? Efectivamente, tienen un producto que ha ido a la metilación, efectivamente. Eva, sí, compartiremos la grabación del webinar. Sí, de hecho teníamos 400 personas apuntadas, ¿vale? Entonces para la gente que no ha podido conectarse, sí, compartiremos en nuestro canal como mínimo, ¿vale? Estos productos solo recomiendas en histamina. A ver, no. La quercitina, por ejemplo, te va a servir también para procesos de disbiosis intestinal. La vitamina C vale para 50.000 situaciones. Lo único, el albital, ¿vale? Y el pantescal son formulaciones muy orientadas a situaciones de alergias o situaciones de histaminosis, etcétera, etcétera. Sí, esos están más relacionados con los procesos de histamina, pero acuérdate que son inmunomoduladores en muchos casos, ¿vale? Entonces en otros procesos de inflamación pueden ayudar también. O procesos en los cuales hay una desregulación del sistema inmune. ¿Vale? No, 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 no tiene nada que ver, Lola. Es decir, la inflamación de bajo grado y la histamina no tienen nada que ver. La inflamación de bajo grado es una situación de inflamación generada fundamentalmente por el estilo de vida, ¿vale? Por comer mal, por no hacer deporte, por tener un exceso de estrés. Otra cosa es que en la inflamación, ¿vale? Pueda aumentar, que va a aumentar los niveles de histamina cuando hay inflamación. Porque la histamina es un mediador inmunológico también, ¿vale? Y si tenemos inflamación de bajo grado y empezamos a aumentar la histamina a nivel dietético, etcétera, etcétera, pues ya podemos empezar a tener síntomas proinflamatorios asociadas a las dos cosas, ¿vale? Pero en principio, el tema de la histamina y la inflamación de bajo grado no son dos cosas asociadas, ¿vale? ¿Hay relación entre el cortisol y los niveles de histamina? Sí, podría haber relación, ¿vale? Si tenemos momentos, ¿sí? Que hay, por ejemplo, una fatiga adrenal y los niveles de cortisol están más bajitos, son momentos típicos en los cuales pueden aparecer, por ejemplo, más reacciones alérgicas o más reacciones en la piel, ¿vale? Entonces, el cortisol es un inmunomodulador, ¿vale, Manuel? Cuando tenemos cortisol bajo, puede pasar de todo, ¿eh? O sea, no es una asociación directa entre que el cortisol esté bajo y la histamina alta, porque depende mucho de la actividad inmunológica de la persona. Puede ser que el cortisol esté bajo y que tenga mediadores TH1 más activos, ¿vale? Entonces, pero sí puede haber una asociación, ¿vale? María Eva, incluso en hiperpermeabilidad. No serían los suplementos que yo elegiría en hipermeabilidad intestinal, ¿vale? La quercitina sí, la quercitina sí va muy bien en hipermeabilidad intestinal, vitamina C también puedes, pero el albital y el pantescal, pues yo los veo más para otras cosas. La glutamina te va a ir bien, la cúrcuma te va a ir bien, hay otros, ¿vale? ¿Puede influir la histamina en la regulación de las hormonas tiroideas? Puede influir, ¿vale? Sí, mi hija sufre de migraña y se tiene alto nivel de histamina, pero al tomar vitamina C le provoca migraña. ¿Eso tiene sentido? Sí, sí puede tener sentido. Tendrías que mirar la presentación de la vitamina C, ¿vale? A ver qué tipo de vitamina C es. ¿Estos productos podrían usarse en ellos de 8 años? Sí, sí podrían. Vale. Muy bien. Ok. Vale, venga, más cositas. A ver, la presentación de vitamina C tienes que ver, ¿vale? El tipo de componente, depende mucho de la persona, ¿vale? Se asimila muy bien la esterce, se asimila muy bien la vitamina C liposomada, pero luego tienes que ver si es una vitamina C que es más ácida o es menos ácida. Seguramente el problema de tu hija será por el tipo de vitamina C, ¿vale? Prueba con alguna otra presentación, con esterce o con una vitamina C liposomada. ¿Dónde podemos ver en otras presentaciones? En nuestro canal YouTube de healthyinstitute.es están todas las presentaciones de los webinars que hemos ido haciendo. No tengo experiencia con la perilla, Silvia. No tengo experiencia, no te puedo decir. Gracias a ti, Lola. Sí, a ver, en nuestra web 1, 2, 3, punto, healthyinstitute.es Ahí te lo pongo, Eva. Te metes ahí, ¿vale? Y en nuestro canal lo podéis ver. Vale. Bibi, sí, claro, claro que el antihistamínico es muy útil, pero es paliativo, ¿vale? No te resuelve el problema. Si tú tienes dermografismo, ¿sí? Lo que hay que ver es por qué está desregulado ese sistema inmunológico, ¿vale? En este caso, más relacionado con la piel. Y ahí intervienen muchas cosas. La microbiota, por ejemplo, es muy importante. Pero el antihistamínico no te resuelve el problema, te resuelve el síntoma. Que está bien, ¿vale? Pero si queremos una mejoría a largo plazo, hay que ver más cosas, ¿vale? Nazaret, muchas gracias a ti. Pero el antihistamínico no enmascara el problema. Te soluciona el síntoma, ¿vale? No es que enmascara el problema. Vale. Gracias, Eva. Me alegro de que se haya entendido bien. Vale, gracias a ti, Mila. Hombre, José Tomás. ¿Qué tal, tío? ¿Todo bien? Gracias a ti por estar ahí. Vale, gracias a ti, Lorena. Me alegro, José, me alegro. Vale. Gracias a ti, Paul. Gracias, Ángeles. Gracias, Teresa. Gracias, Juan Carlos. Vale. Muchas gracias, Marian. Bueno, como siempre, muchas gracias a Citovit, Eglez, FN. Mismo conglomerado, ¿vale? Pero diferentes marcas, por su colaboración en este webinar, ¿vale? Gracias por aportar su granito de arena a la divulgación científica de la salud natural. Vale. Gracias a ti, Aquarius. Gracias, Begoña. Sí, es complejo. Aquí ha sido, y nos hemos metido un poco, ¿eh? Porque hay muchas otras cosas que influyen sobre la histamina, ¿vale? Pero, bueno, para un webinar de 45 minutos y que lo entendamos bien, creo que es un buen inicio. Vale. Gracias a ti, Alexandra. Muy bien, pues ya no tendremos más webinars antes de verano, así que pasad buen verano y nos vemos a la vuelta. Gracias a todos.